¡Muy buenas noches! La opinión y el debate han vuelto al canal capital, el canal de ustedes, de todos los ciudadanos. Esta noche en Opina Bogotá y como lo hicimos ayer y lo vamos a hacer mañana, vamos a hablar de la seguridad en la ciudad que se ha convertido en uno de los temas más importantes en los últimos días luego del infortunado hecho en el andino, el atentado que le cobró la vida a tres mujeres y dos heridas a otras 12 personas. Para el día de hoy, para esta noche, en compañía de Erika Fontalbo, tenemos un panel de discusión. Hemos invitado a Osvaldo Zapata, él es investigador en seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, a quien saludo. Buenas noches. Buenas noches, Yesid. Buenas noches, Erika. Pues contento de estar aquí acompañándolos a ustedes esta noche para debatir estos temas tan importantes para la ciudad. Y también hemos invitado al coronel Dairo Puentes, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos y pues en espera de pronto dar las mejores recomendaciones en seguridad que se puedan y abiertos a las preguntas. Y Erika Fontalbo, como siempre, aquí es nuestro espacio. Bienvenida, Erika. Hola, Yesid. ¿Qué tal? Muy buenas noches para usted, por supuesto, para nuestros invitados, para las personas que nos ven a esta hora a través del Canal Capital y en todo el país. La seguridad en Bogotá, Yesid, y así lo pudimos constatar en el día de ayer cuando analizamos el contexto de lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. Es un reto inaplazable para las autoridades porque a manera de conclusión y también para que nuestros invitados lo tengan claro, los ciudadanos en Bogotá no perciben esas mejoras que los datos oficiales indican sobre reducción de los delitos de alto impacto en la capital del país. La gente se sigue sintiendo insegura en las calles de Bogotá cuando aborda Transmilenio. Ahora mucho más, luego de precisamente ese desafortunado hecho a acción terrorista en el centro comercial andino, denunciando más 166 llamadas, están recibiendo las autoridades precisamente sobre la presencia de paquetes explosivos, de paquetes sospechosos. Hay un temor generalizado, entre otros, y en lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana por la desconfianza que existe frente a las autoridades y a la efectividad de la denuncia, que es otro gran elemento que está amarrado al tema de la seguridad, la efectividad de la justicia. La gente no denuncia porque no cree en ella. Así es, Erika. Vamos a hablar de todos esos temas. Los invitamos a que ustedes nos dejen sus opiniones con el hashtag Opina Bogotá en Twitter. Transmitimos por Periscope, nos las pueden dejar ahí, nos pueden dejar también su opinión en nuestra transmisión a esta hora en Facebook Live y vamos a empezar y a entrar en materia de Erika. La primera pregunta se la queremos hacer al coronel de Aeropuentes. Coronel, la ciudad acaba de sufrir un atentado terrorista en el centro comercial andino y mucha gente se pregunta si la ciudad está blindada, si hay alguna amenaza que obligue a las autoridades y a los propios ciudadanos a tomar unas medidas de precaución especiales. Bueno, primero que todo en cuanto a esto, obviamente que es una alerta que se generó, desgraciadamente, es un hecho totalmente repudiable y lamentable. La policía, pues obviamente no, y nadie absolutamente, tiene como esa palabra mágica para decir a qué valor o a qué nivel este tema de este atentado terrorista que cobró la vida de estas tres mujeres, cómo se pudiera devolver en el tiempo. Pero hay una cosa que es clara. Una vez se genera este evento, obviamente todas las autoridades, ejército, policía, la misma administración y hasta los mismos ciudadanos toman una actitud diferente en cuanto a primero, la denuncia. Porque la denuncia se ha hecho y se nombraba, por ejemplo, una serie de llamadas que han hecho por paquetes que hay en lugares extraños. Ya la gente desconfía más del entorno que tiene, que eso es bueno, eso es percepción del mismo entorno. Sin embargo, hay llamadas de esas que generan un desgaste, por decirlo así, en el tema institucional. Simplemente cuando estas personas o cualquier persona abandona, así sea un paquete por error, trate de no hacerlo porque genera este desgaste. Sin embargo, sin importar cualquiera que sea, el paquete sospechoso, en donde lo vean, llamen. Nosotros acudimos a eso. Nosotros vamos a ese paquete. ¿Línea 1, 2, 3? 60 operadores en línea, aleatoriamente, escogiendo las llamadas y las atienden y en tiempos reales llega la patrulla. Pero sí, obviamente, blindaje. Si estas se tomaron y se tienen unas medidas, que policía tiene un plan candado, incluso con el Ejército Nacional, un plan candado que está establecido y nosotros un plan candado dentro de las mismas estaciones de policía. Yo quería preguntar a Osvaldo Zapata, investigador en seguridad, en política criminal de la Fundación Ideas para la Paz, que siempre está analizando todos estos hechos relacionados con seguridad. El atentado terrorista como tal, Osvaldo, en la ciudad de Bogotá, los antecedentes que se venían presentando, por ejemplo, explosiones en instituciones de salud, en entidades prestadoras de salud, lo que pasó en las sedes de la DIAN a principios de este año. ¿Enciende las alarmas en la ciudadanía frente a nuevos liderazgos criminales, terroristas en la ciudad de Bogotá, que es la capital del país? Sí, Erika. A ver, lo que nosotros hemos venido pensando desde la Fundación al respecto, no solamente los acontecimientos lamentables, por supuesto, del Centro Comercial Andino, sino sobre la situación en general, la presión sobre las autoridades para obtener resultados rápidos, expeditos, pues es que, a pesar de reconocer la necesidad sentida de la población por obtener esos resultados, yo creo que hay que hacer un llamado sobre todo a la protección, a la cobertura de las instituciones, a respetar los tiempos procesales, a respetar las actividades de investigación criminal e inteligencia que hay detrás de estos hechos, porque digamos que la ciudadanía, más allá de los resultados inmediatos, lo que tiene que, a lo que debería estar aspirando es a obtener justicia efectiva, en el momento en la que ella se produzca, dadas las actuaciones de la justicia y de los organismos de seguridad. Entonces, para nosotros, digamos que es preocupante ese juego perverso, si se quiere nombrar de esa manera, en la que la intencionalidad de obtener resultados prematuros por la presión de la ciudadanía nos puede llevar a una situación, digamos, de mayor zozobra, sino más bien es rodear a las instituciones, proteger el debido proceso y esperar que las mismas autoridades nos vayan dando cuenta de cómo avanzan las investigaciones y de cuáles son esos resultados. Bueno, muy bien, Erika, vamos a las redes sociales a esta hora con el hashtag Opina Bogotá, nos están empezando a dejar opiniones y vamos a verlas a esta hora en nuestro monitor. Vamos a ver. Ahí está la primera opinión, hashtag Opina Bogotá, Lili Montes, más estímulos para que la ciudadanía coopere con las autoridades con información. Jacqueline Lombardi dice, faltan policías, pero además que no se dejen comprar. Hay que hacer, bueno, habla ella de una reforma judicial. Bueno, coronel, más allá de lo que ocurrió en el andino, las cifras oficiales muestran buenos resultados en materia de seguridad. Se está trabajando de forma articulada con la alcaldía, se han logrado reducir delitos o indicadores tan sensibles como los homicidios, el hurto a viviendas, pero hay algunos otros desafíos que están por resolverse, como el hurto de vehículos o el hurto a personas. El hurto a motos. El hurto a motos. En el tema de operatividad, ¿cómo está la ciudad? ¿Cómo ha logrado reducirse estos delitos y qué tareas están pendientes por hacerse? Bueno, si ustedes gustan, yo tengo aquí todo lo que corresponde al análisis criminológico de nosotros en el sentido delictivo. ¿Qué muestra ese análisis a grandes grados? En reducciones, así rápidamente. En homicidio, un 15% de reducción. Lesiones personales. ¿Este año? Sí, eso es a la fecha. ¿2017? En comparativo con el 2016, a hoy, sí. Lesiones personales, menos 26%. Hurto a motocicletas, menos 13%. Hurto a comercio, menos 19%. Hurto a residencias, menos 31%. Hurto a celulares, menos 4%. Extorsión, menos 21%. Homicidios, que es importante esto. Homicidios a menores de edad, un menos 22%. Esto dentro de los homicidios, de que arriba tenemos del menos 15% de la totalidad de los homicidios. O sea, el tema es bastante positivo. ¿A qué lo atribuye usted? Primero, hay un trabajo que definitivamente nosotros, hay una confianza de la ciudadanía. La ciudadanía, nosotros, muchos de estos casos positivos nos los ha dado ellos. O sea, el mismo ciudadano que confía en la institución y que prontamente acudimos a esos casos. Muchos otros son como nos lo dice el doctor en el sentido de un tema investigativo, de un tema de profundidad que nosotros lo hacemos hasta donde tengamos la instancia, que es dejar a disposición de autoridad competente y viene todo este acervo probatorio, todo lo que se pueda demostrar, lo que hagan de entidad competente. El típico caso de coger al ladrón en Transmilenio, no se puede judicializar porque no hay pruebas o porque el monto de lo hurtado es mínimo y al día siguiente está nuevamente en las calles, nuevamente en otra estación de Transmilenio. Exactamente. Ese tema nosotros llegamos hasta donde nos corresponda. Y por eso estos resultados se dan precisamente muchos a confianza de la institucionalidad, de la policía y que nosotros hacemos el tema de reducción. Pero ¿por qué la gente se siente insegura? Esa es una buena pregunta. Claro, y es una pregunta para los enfoques que cada uno tiene. Porque si hay reducción de delitos, como usted bien nos habla de cifras actualizadas, coronel, ¿por qué la gente en la calle dice me siento insegura, tengo temor, salgo con el bolso apretado y estoy mirando a ver que no me vengan a raponar algo? En el enfoque que se tiene en policía en cuanto a percepción, que es totalmente contrario de pronto a lo que dicen las cifras, lo hablábamos incluso ahora antes de entrar detrás de cámaras con un señor normal, a un habitante normal, un ciudadano normal. Y nosotros nos poníamos a mirar el tema de las encuestas. En las encuestas, de un 100% de los encuestados siempre la pregunta es, sé que se le hace directamente, ¿usted ha sido víctima de alguna clase de delito? Cualquiera, los que se enmarcan acá. Y la mayoría, hasta un 80%, se obtiene como respuesta y nos dicen, no, yo no, pero conozco a un amigo o a un primo. Entonces, ese amigo y ese primo hizo que esa persona dijera, la bola de nieve, algo que va creciendo. Pero en realidad a esa misma persona no le ha pasado nada. Es más como eso para mí. Osvaldo, ¿percepción o realidad? Bueno, yo sí quisiera poner esto un poquito más en contexto y complementar la respuesta del coronel en el siguiente sentido. Bogotá el año pasado cerró con unos indicadores, digamos, de registros por denuncias muy positivos. Reducciones en seis de los siete delitos de alto impacto más importantes. Reducciones entre las ciudades más importantes del país únicas, como fue el caso de hurto a personas y motos. Las reducciones más fuertes, como fue el caso de lesiones personales, hurto a comercio. Hubo reducciones importantes en homicidios, hurto a residencias. No hubo reducciones en hurto de carros. Eso nos preocupa porque el incremento fue casi el doble de lo que ya ocurrió. Pero digamos que sobre percepción hay algo interesante y es que el año pasado también hubo un balance positivo. Las encuestas de la Cámara de Comercio de Bogotá y de Bogotá, como vamos, así lo confirman. La percepción de inseguridad en la ciudad, el porcentaje de personas que se sienten inseguras en la ciudad. En el caso de la Cámara de Comercio se redujo del 55% al 41% para la encuesta del primer semestre. En el caso de la encuesta de Bogotá, como vamos, se redujo del 59% al 45%. Ambas mostraron entonces que hubo una reducción de 14 puntos porcentuales en ambos casos y eso es positivo. Sin embargo, yo quisiera destacar lo siguiente. Bueno, digamos, esa recuperación de confianza también se reflejó en el incremento de la tasa de denuncias. Si ustedes observan, las denuncias aumentaron del 18 al 40%, 22 puntos porcentuales en un año. Esos indicadores de recuperación de, digamos, los indicadores duros de registros de denuncia como de percepción son muy importantes, pero por una parte el incremento del hurto de vehículos el año pasado yo creo que es preocupante, llama la atención de las autoridades. Lo segundo que este año, según los reportes de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, hay un incremento en el hurto a personas del 34.9% que seguramente tiene mucho que ver con el incremento en el hurto de celulares que es del 39.2% porque en uno de cada cinco burtos son importantes, son importantes, sin duda. La gente dice que no sirve de mucho. Sin duda, pero digamos que hay fenómenos, lo que quiero llamar la atención es que esto no depende tampoco necesariamente de acciones que se desarrollen específicamente en un momento del tiempo, sino también de las tendencias de la criminalidad en general. En la medida en que hay, digamos, golpes fuertes al crimen organizado, dedicado, especializado en cierto tipo de delitos, pues hay una atomización también del delito sobre el que las autoridades tienen que actuar. Nos preocupa también el incremento este año del hurto en estaciones de Transmilenio a pesar de que el hurto dentro de los buses ha menguado. En las estaciones hay un incremento del 23.3% y digamos que yo creo que en esos espacios es donde la ciudadanía, pues, digamos, ve más vulnerada su derecho a la vida, a la integridad personal, si es el caso, o sobre todo el derecho al patrimonio en el caso de hurto a personas en estaciones, y donde reclama, digamos, mayor presencia del Estado a pesar de que se han hecho unos esfuerzos muy importantes. La atención de puntos críticos, por ejemplo, que dio unos resultados relevantes en lo que era delitos sexuales y homicidios. Tuvo un efecto causal de reducción sobre eso, etc. Digamos, el tema de atención a entornos escolares, de corredores para los colegiales, el asunto de la protección específica a mujeres en ciertos entornos, las estrategias de reducción de lesiones personales en entornos de rumba con esta estrategia que se lanza en conjunto con el corpuscional. Yo creo que todo eso es relevante, pero hay retos, hay desafíos. Muy bien, Erika, a esta hora y a nuestros invitados los invitamos a escuchar la opinión de algunos otros expertos que hemos entrevistado en Opina Bogotá para que nos dejen su opinión sobre cómo están analizando la seguridad en Bogotá. Tenemos a esta hora a Juan Carlos Ruiz, que es un experto en seguridad ciudadana. Hay dos caras de una misma moneda. Una parte positiva, que es la creación de la Secretaría de Seguridad, un aumento del presupuesto para la seguridad de la ciudad, el desmantelamiento de bandas criminales que con persistencia estaban azotando a la ciudadanía. Pero hay una parte negativa, indudablemente, y es una percepción cada vez más fuerte de la ciudadanía de inseguridad. Hay unos grandes sentimientos de inseguridad, hay unos grandes índices de victimización. Y yo creo que el peor problema es que no hay, en estos momentos, puentes entre la comunidad, la policía y la alcaldía. Y esos puentes que existieron hace muchos años con la policía comunitaria, con los frentes locales de seguridad, se abandonaron. Y hay una resistencia muy fuerte de la ciudadanía hacia los procesos de seguridad que lleva la alcaldía. Y faltan hacer muchas políticas nuevas. Está muy demorada la instalación de cámaras de seguridad. Está demorado el aumento del pie de fuerza, que es muy precario para Bogotá. Y así como esos puntos, hay unos desbalances que demeritan la labor que ha hecho la alcaldía hasta el momento. Ahora, Osvaldo destacaba, Erika, lo que es el robo en Transmilenio. Y mire que una persona me escribió esta mañana y me decía que conoció un testimonio de alguien que veía personalmente, y le quiero preguntar al coronel sobre este asunto en particular, tres robos en Transmilenio, todos los días, casi que se convirtió como en uno de sus rutinas. Entonces, en Transmilenio se ha adoptado una estrategia de policías de civil, encubiertos para disuadir a los delincuentes, y el año pasado dio resultados. Pero por lo que anticipa, Osvaldo, parece ser que de pronto en las estaciones habría ocurrido algún incremento del delito del atraco. En Transmilenio, ¿qué es lo que está pasando, coronel? El tema de Transmilenio es también, no es un tema en sí como atraco, es lo que mal llamado es el cosquilleo, es el hurto a la persona porque descuida sus elementos, entre comillas, y su seguridad personal. Y es sobre todo el tema de los celulares. Pero ahí todos los días, absolutamente todos los días, hay operativos en donde se da con capturas y se ponen a disposición de autoridad competente. No hay día que no se haga o se incremente en estas capturas. No tendría, por ejemplo, me hubiera gustado en ese punto tener aquí una cifra no más de ayer. Y una cifra puede ser entre 10, 15, 8 personas que son capturadas, puestas a disposición, que están dentro de la troncal de Transmilenio y son puestas a disposición con autoridad competente, con todo, con el denunciante y con la recuperación del elemento. Hasta ahí llegamos nosotros. Pero igual, obviamente, siguen los controles y nuestra presencialidad con infiltraciones, personas de civil y también el tema de identificación de estas mismas personas que son recurrentes en el mismo sistema. Osvaldo, Juan Carlos Ruiz, que es reconocido analista que invitamos también a Opina Bogotá, hablaba de una serie de retos, entre ellos la inteligencia, fortalecer la inteligencia policial en vista de que, y lo comentábamos ayer, Jessy, no se pueden sacar de la chistera 5 mil o 10 mil policías que requeriría Bogotá, que es una ciudad de 9 millones de habitantes. Y habla también de esa articulación que hace falta entre la ciudadanía y la policía, porque el coronel nos habla de que hay confianza, pero esa figura de la policía del cuadrante, de la policía del barrio, desafortunadamente, y lo ha reconocido el propio ministro de Defensa, no es un fenómeno solo de la ciudad de Bogotá, se ha perdido. Son retos que también constituyen elementos importantes para poder avanzar en la seguridad. Si Bogotá la llenamos de policías, ¿va a mejorar la seguridad? Porque eso es lo que demanda la gente en muchas ocasiones, o hace falta más inteligencia. Yo creo que hay que adelantar un trabajo en dos niveles, en lo cuantitativo y en lo cualitativo. En lo cuantitativo, sin duda, Bogotá, como ha insistido el secretario de Seguridad de la ciudad, tiene un déficit de policías por cada 100 mil habitantes con respecto a las demás áreas metropolitanas del país. Es el área metropolitana del país con el menor número de policías por cada 100 mil habitantes. Son unos 238 policías por cada 100 mil, mientras hay ciudades, otras ciudades, no voy a decir cuáles, que tienen hasta 600 o más policías por cada 100 mil habitantes. Luego, los desequilibrios en esa cifra son bastante amplios. Yo creo que está muy al lugar el llamado que hace la administración distrital al gobierno nacional del Ministerio de Defensas para que crezca el número de hombres y el pie de fuerza en la ciudad. Pero, por otro lado, también hay que hacer un esfuerzo en lo cualitativo para, por un lado, focalizar las estrategias desde el punto de vista territorial. Ahí se viene avanzando con la estrategia de atención específica de segmentos de vía con mayor criminalidad en la ciudad, del que hablamos ahora, pero también con unas estrategias que integran a diferentes entidades del distrito y organismos de otros niveles de gobierno, como es el nacional, para atender lo que el distrito ha denominado áreas de alta complejidad o zonas de alta complejidad en la ciudad, que no solamente presentan altos índices de criminalidad y conflictividad, sino que ha persistido esa conflictividad en el tiempo. Luego, el trabajo en eficiencia en lo que respecta a seguridad, patrullaje de investigación criminal, para que cuando efectivamente se hagan las capturas, digamos que sean procesos suficientemente fuertes como para defender frente a un juez. Pero, además, también ese componente interinstitucional para atención social, para recuperación del espacio público en entornos altamente deteriorados, donde eso puede estar asociado con el crimen, etc., también es importante. En los dos niveles yo creo que hay que avanzar. Erika, uno de los temas que más le preocupa a los ciudadanos es las ollas. En los barrios, al lado de la casa, la gente las detecta, coronel. Aquí, desde hace rato, se vende droga. En los parques. En los entornos escolares. En los entornos escolares. En los entornos escolares. Es lo que pasa. En esa materia de lucha contra las ollas del microtráfico, ¿qué se está haciendo, coronel? Se dio un golpe muy contundente, se desmanteló la olla del Bronx, que era la olla más grande no solo de Bogotá, sino del país. Pero, ¿hay alguna preocupación de posibles réplicas de pequeñas ollas a lo largo y ancho de la ciudad? De pequeños broncitos que podrían estar surgiendo. ¿Y qué es lo que más atormenta a muchos vecinos? Ese es un trabajo que se viene haciendo y desarrollando precisamente con inteligencia. La obra es de inteligencia porque es como la mutación del delito. Este delito que se va transformando de acuerdo a las mismas estrategias que se van implementando por cuenta de la policía, o hablemos de los estamentos de seguridad. Obviamente, en este caso, por cuenta de nosotros, Policía Nacional. Ellos van haciendo como esa forma de cambiar, de cómo repartir, de cómo inducir incluso. Y precisamente por eso creamos, nosotros ahí tenemos con el distrito los entornos escolares. Y eso nos ha dado unos resultados muy buenos y positivos. Y se han hecho operativos en donde se han desmantelado bandas completas de narcotráfico, del microtráfico. El tema puntual es que, si bien es cierto, en algunos parques que están identificados precisamente por la ciudadanía, en donde nos dicen que hay el consumo, nosotros hacemos ese análisis no para ir a capturar, por decirlo hace, el jíbaro o quien la expende o quien va y la reparte, sino vamos más hacia adentro, hacia la estructura que corresponde, quién la maneja, quién la tiene para dar los golpes que corresponden al desmantelamiento de esa banda estructural. Y eso poco a poco, paulatinamente, de acuerdo a las investigaciones y a todo lo que nos dé a nosotros, la misma Fiscalía, con las autorizaciones de allanamiento, con las órdenes de captura, de acuerdo a todo el acervo probatorio que se puede dar, pues nosotros hacemos el desmantelamiento. Pero es algo que es un foco totalmente observado por Policía y sobre todo el tema de los entornos escolares. Hay una cosa que quería aportar en el porqué de cómo colaborar, cómo colaboraría mucho el ciudadano del común, en el tema del bienestar y en el tema de la seguridad ciudadana, y es identificar hasta dónde llegan mis derechos. Es el tema de tolerancia. La tolerancia y hasta dónde llega, si yo conozco que mi vecino, mi amigo, mi familiar, en una ingesta de licor, de pronto se pone un poquito alterado cuando ya lleva X número o cantidad de ingesta, ayudémosle a que identifique hasta dónde llegan los derechos de él para que identifique dónde empiezan los de los demás. Tema de tolerancia, porque el tema de las riñas, a nosotros como bajan las riñas, así mismo puede bajar cualquier clase de delito. Bueno, tenemos... Usted y Ericka que estaban consultando, le están escribiendo varias personas en redes, ¿no? Dice don José Martelo Pereira, no soltar al día siguiente quienes capturen ni excederse en la fuerza. Es un mensaje directamente a la policía, generar confianza. Y tenemos también en redes sociales más mensajes que le hablan directamente a la policía, que sin lugar a dudas es la fuerza más cercana al ciudadano y deben articularse fuerzas conjuntos para tratar de afrontar este tema de la criminalidad. Luis Lora Benedetti, la Policía Nacional está en crisis, corrupta, vendida, odiada y violadora de derechos humanos. La culpa es de nuestros legisladores. También tenemos otra opinión, la de Rafa Neira. Desafortunadamente en la institución son opiniones de Facebook. Institución de la policía, existen tantos y tan malos elementos con uniforme de policía que los ciudadanos tenemos miedo del uniforme. Bueno, no, pero ahí sí démosle el derecho a réplica como en el Congreso de la República, aquí al coronel Puentes, porque ahí hay dos opiniones de gente que le haga rota a la policía, pero ustedes están, coronel, todo el derecho de defenderse y de explicar qué pasa con algunos policías que sin duda alguna manchan la imagen de la institución. Y, Erika, yo estoy convencido de que los policías buenos son la mayoría. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Se hacen una tarea de 200 mil uniformados. Completamente encomiable y por uno u otro que hayan incurrido en delitos, pues no podemos estigmatizar a toda una institución. Sí, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo? ¿Se plantean los ciudadanos para lograr la depuración de estos malos elementos? Con el tema del Bronx vimos cómo estaban establecidos esos vínculos. Por lo tanto, la gente tampoco es que se lo esté inventando, coronel. Precisamente a raíz de todo lo que se hace, se dan estos resultados. O sea, los resultados que tiene, no solamente los que tienen, por decirlo así aquí, Policía Nacional, sino también los que tienen el público, cualquiera en general, son los resultados que se dan. Y eso se da también al interior de nosotros. Nosotros, en el tema de control interno de nosotros, nuestra depuración interna, por decirlo así, eso se hace y se hace cotidiano. Y el que simplemente se salga de esos parámetros, también se judicializa y se pone a disposición. O sea, no tiembla la mano al señor director, a mi general Nieto, o aquí en este caso a mi general Penilla, señor comandante de la Metropolitana, que se ve avisora algo de corrupción y de una vez se le está dando total tratamiento para hacerlo aparte de la institución, obviamente, y fuera de eso ponerlo a disposición de la autoridad competente. O sea, en ese sentido, antes los invitamos a que esas denuncias que son... ¿Dónde las pueden hacer? Que llamen a... Directamente, en el 123 quiero hacer una denuncia por corrupción de la policía. Ahí le dicen... ¿Y a eso se le hace seguimiento, coronel? Sí, claro. De inmediato ahí les dicen exactamente a dónde acudir. Ahí en el 123, a dónde acudir. Y se hace toda la investigación y lo que tengan de una vez. Así es sencillo. No hay... No hay temor para eso. Osvaldo quiere decir algo hace rato. Sobre este tema, digamos, hay una situación generalizada de pérdida de confianza en las instituciones del Estado. Ese es el contexto. No solo distrital, es nacional. La Policía Nacional, entre otras instituciones, también ha llevado su taja, digamos, en esta pérdida de confianza. En julio de 2010, la percepción de favorabilidad sobre la institución era del 77% según la encuesta de Gallup. Y según el sondeo de abril de este año, va por el 42%. Estamos hablando de una pérdida bastante, bastante amplia. De unos 35 puntos porcentuales en cosa de unos 7 años. Es increíble. Entonces, ese es el contexto general. En particular, en Bogotá, a nosotros, digamos, que nos viene preocupando un poco el resultado de las encuestas de percepción en el sentido de que cuando las personas van a ofrecer su opinión sobre la atención del policía de vigilancia específicamente, que es, digamos, el policía que uno encuentra en la calle uniformado atendiendo estas labores de patrullaje y vigilancia, la percepción de que el servicio fue bueno tiende a empeorar. El año antepasado, la percepción para el primer semestre era del 21%, de percepción de que fue buena la atención, pero para el primer semestre del año pasado fue del... Perdón, del primer semestre del 2015 fue del 38%, del primer semestre del 2016 fue del 27%. Yo creo que la Policía Nacional tiene que hacer una revisión juiciosa de estos resultados en el sentido de fortalecer los protocolos de atención al ciudadano. Es muy importante hablar de esto porque la carga, digamos, operacional que recae sobre el policía de vigilancia es muy alta y está, digamos, sujeto a unos niveles de presión y estrés tan altos que a veces, digamos, el estímulo para atender de manera apropiada al ciudadano se deteriora y digamos que es muy importante verificar eso y allí, digamos, hacer un trabajo articulado con la administración distrital de atender el modelo... Fortalecer, perdón, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes... ...es clave, es clave. Porque definitivamente eso hace mucha falta. Erika, también consultamos la opinión de Santiago Tobón, es investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Droga de la Universidad de Los Andes que dejó su opinión aquí en Opina Bogotá sobre qué está pasando con la seguridad en la ciudad. En mi concepto, la gestión de la Alcaldía de Bogotá en materia de seguridad ha sido muy favorable en lo que va, digamos, de la administración por varias razones. La primera es que se recompuso la relación entre la policía y la alcaldía. Esto institucionalmente es una ganancia muy grande. Lo segundo es que, digamos, en materia de recursos se logra avanzar mucho con la liquidación del fondo de seguridad y con la reorientación de la inversión en materia de seguridad que se hace en la ciudad. Ahora va a haber mucho más recursos en materia de cámaras de seguridad, hay una mayor dotación del cuerpo policial lo que permite una mayor prestación de servicios. Lo tercero es la readecuación, la creación de la Secretaría de Seguridad permite muchas posibilidades por ejemplo en materia de análisis de datos con la nueva oficina de análisis de información que es mucho más dinámica. Y finalmente, pues yo creo que lo más importante es, digamos, el tipo de intervenciones que se han venido desarrollando desde la Alcaldía. Entonces, hoy sabemos que los delitos de alto impacto han venido disminuyendo año a año, en particular los homicidios, lo cual es muy importante. Lo segundo es la intervención del Bronx, la cual, digamos, que yo personalmente celebro mucho porque era un territorio donde el Estado no estaba presente, hoy sí está y eso ha llevado, por ejemplo, a que la caída en homicidios de habitantes de calle fue del 50% en la segunda parte del año entre 2015 y 2016 y otro tipo de intervenciones, por ejemplo, la instalación de cámaras de seguridad, la priorización de la acción policial en algunos puntos calientes de crimen, digamos que han empezado a mostrar sus réditos de una manera muy importante. Estamos en la mitad de este 2017, acabamos de comenzar el segundo semestre. ¿Cuál es la tarea, es un juicio, coronel, inaplazable, que hay que ejecutar, así lo planteamos al inicio, para mejorar los índices de seguridad ciudadana, para recuperar esa confianza y ese trabajo, ese binomio, como se conoce, entre la policía y el ciudadano en aras de mejorar la seguridad en Bogotá? La primera, independientemente de todo identificar los factores que a nosotros nos afectan o nos aquejan dentro de ese ámbito que vivimos. La segunda, la denuncia. Hay muchas formas de denuncia. La denuncia puede ser anónima, como también puede ser totalmente de frente ante, por ejemplo, por decirlo así, en mi oficina o ante quien corresponda, no hay ningún problema. El tema es la denuncia para crear esa confianza. Hablando un poco del tema de transparencia hacia el interior de la institución, tenemos que tener en cuenta una cosa para crear más esa confianza y poder afianzar más y que estos resultados se den más a profundidad. Hay cosas que definitivamente policía no puede hacer más allá de hasta donde tiene su límite para hacerlo. Porque es que esa percepción puede ser cuando, por ejemplo, yo veo que al de siempre, al pillo de siempre, lo coge la policía y lo lleva y nuevamente al otro día está ahí. Eso no es culpa de la policía. Ese es un tema de percepción diferente. Impunidad, se llama eso. Ahí es donde nosotros... La impunidad genera desconfianza también. Ahí esa desconfianza que se crea ahí es donde dicen no, es que el policía hizo lo que no tenía que hacer. Soltarlo. Y todo lo que ustedes quieran alrededor de eso en temas de corrupción. Entonces, ahí es donde nosotros también de una u otra forma se genera como esa mala percepción que no es así. El tema de confianza en nosotros, vuelvo y lo digo y soy muy puntual, el tema de los resultados es bastante literal, es lo que es y no es invento, es lo que es. Pero sí, el tema de la confianza de que esa persona, ese ciudadano del común haga la denuncia, aporte de pronto datos específicos, nos diga de pronto en dónde, cómo, el cuándo para nosotros empezar o iniciar una investigación, eso para nosotros es importantísimo. No podemos dejar que el tema de los violentos o el tema que incluso en algunas percepciones se da de pronto de las opiniones sesgadas porque han sido víctima de una represión policiva o del código, entonces ya dicen es que es la policía, primero miren su comportamiento antes de dar una opinión para decir eso. Entonces, es bastante complejo pero no podemos dejar que ese binomio entre ciudadanía y policía lo separen. Tenemos que seguir más fortalecidos independientemente de cualquier circunstancia que nos aqueje en seguridad. Bueno, muy bien, Osvaldo, el principal desafío que tiene la policía, la alcaldía de Bogotá en lo que resta de año a su juicio, ¿cuál es? Yo diría, si me lo permite, tres cosas muy rápidamente. La primera, prestar suficiente atención al comportamiento de los indicadores de victimización porque como lo decíamos ahorita, hay unos delitos de alto impacto como es el hurto a personas que lo sufre digamos un porcentaje alto de la población y que no deja que se quiebre del todo la tendencia de victimización en las series de tiempo de los resultados de las encuestas de percepción para la ciudad y de victimización. Lo segundo, focalizar esfuerzos en la reducción del hurto a personas específicamente del hurto de celulares es clave y en materia digamos ya institucional pues continuar fortaleciendo esa articulación con los organismos de seguridad y justicia por un lado pero por otro lado prestar atención a lo que señalábamos ahorita y era los protocolos de atención al ciudadano por las autoridades y específicamente de policía para recuperar la confianza en las comunidades en ese primer contacto que tienen las víctimas que es con el policía de vigilancia que es precisamente el llamado a responder a las problemáticas en un primer lugar pero también el que más lleva digamos parte cuando la ciudadanía no se siente satisfecha por esa atención yo creo que es clave y en ese sentido enviar un mensaje concreto directo de fortalecimiento del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes que ha sido crítico en esta recomposición de las relaciones entre la policía y las comunidades bueno pues muy bien erica ahí están las dos opiniones coronel de aeropuentes comandante operativo de la policía metropolitana votada gracias por venir a opinar votada por responder las principales y por la autocrítica por la autocrítica por ponerle el pecho a los que cuestionan a la policía y usted salir a responder y dar la cara eso es muy importante coronel gracias por estar con nosotros yo tenía un número ya para finalizar para que las personas puedan realizar la denuncia si es que tienen alguna que hacer 166 166 es la línea la línea en donde pueden dar exacto todo el tema de corrupción policial en el 166 son atendidos y ahí les dicen los pasos a seguir para hacer una efectiva denuncia bueno coronel gracias muy amable por estar con nosotros también al investigador Osvaldo de la fundación ideas para la paz Osvaldo Zapata gracias por estar acá con nosotros muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno Erika a usted como siempre gracias por estar en Opina Bogotá muchas gracias le deseo una cobertura de temas porque es que hemos planteado tantos a lo largo de estos dos días mañana con su invitado mañana tenemos como invitado al secretario de seguridad de Bogotá Daniel Mejia le vamos a preguntar por muchas cosas le vamos a preguntar por el andino le vamos a preguntar por los homicidios por los robos una cosa es el terrorismo otra cosa es la seguridad sí pero hay que preguntarle de todo hay que preguntarle de todo y Erika antes de despedirnos la pregunta que tenemos abierta en nuestra urna virtual es muy sencilla le estamos pidiendo a la gente que proponga cosas le estamos preguntando qué propone usted para mejorar la seguridad en Bogotá y le damos cuatro opciones a más presencia a más presencia de policías b mejorar el sistema judicial c aumentar el número de cámaras en el espacio público y d penas más severas para delitos salto una ¿cuál? la E todas las anteriores todas las anteriores o la F ninguna de las anteriores y de pronto que alguien proponga otra cosa bueno muy bien muchas gracias a todos ustedes por estar esta noche en Opina Bogotá los invitamos a que nos sigan dejando sus opiniones con el hashtag y nos vemos mañana a las 8 y 30 de la noche porque la opinión y el debate regresaron al canal capital muy buenas noches muchas gracias